Hola amigos, bienvenidos a tu canal blog de animales. Hoy hablaremos de cómo saber o reconocer si mi canario es macho o hembra fácilmente. Recuerda que si quieres ampliar esta información ingresa a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora comencemos. El canto de las aves es uno de los sonidos más hermosos de la naturaleza y motivo por el cual los humanos los tienen como mascota. Algunas personas intentan que se reproduzcan en cautiverio para poder disfrutar mucho más de este regalo de la creación. Una de estas aves son los canarios. Existen técnicas para la cría en cautiverio como el uso de canarios nodriza. Pero para que esto tenga éxito, lo primero que debes conocer es diferenciar los machos de las hembras. ¿Cómo saber si tu canario es macho o hembra? Existen características externas que te ayudarán a diferenciar el sexo del canario. Primero, generalmente los canarios machos son más ligeramente grandes, con una pose más esbelta. Las hembras son más pequeñas y sus cabezas son más redondeadas. Segundo, los machos suelen ser más cantarines, y de mejores melodías con mayor volumen que las hembras. El sonido que emiten los machos es un ritual de apareamiento, lo que será más notorio cuando están en celo. Tercero, diferencias en cuanto al aparato reproductivo. Después de encontrar lo que en el mundo de las aves se denomina como cloaca, allí también se encuentra el sexo del canario. Si tiene una pequeña protuberancia, con pequeñas plumas es macho. Si por el contrario tiene solo un abultamiento, lo cual se llama botón, es una hembra. Y cuarto, estos dos órganos permiten a la especie aparearse. Cuando entran en el proceso de celo de la hembra, el macho comenzará a cantarle, y le dará la comida en el pico a su pareja como todo un galán. A pesar de que los canarios son aves cantarinas, sobre todo si hay una hembra entre ellos, también son susceptibles al ruido exterior, lo que puede generar estrés y es muy perjudicial para la especie. Si esto sucede, quizás lo veas inquieto en su jaula y debas colocarlo en un sitio más silencioso por el cuidado de su salud. Cuando un canario se encuentra solo, se deprime y puede fallecer, pero si lo cuidas bien, son muy longevos. Para esto, es muy importante mantener su jaula y nidos en óptimas condiciones. Además, no olvides que el veterinario debe revisarlo con frecuencia, pues esto servirá para tu tranquilidad y la de él mismo. Esperamos haberte ayudado a conocer cómo identificar el sexo de tu canario. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.